Así como antes de cada partido ESPN nos trae el once y nos revela la probable alineación de Tena que ESPN rara vez falla, así que muchas gracias a los amigos de ESPN siempre por ser tan tan amables y déjenme decirles que cuando muchos creían que Luis Fernando Tena iba a salir con una alineación precavida por ser el primer partido amistoso y por no tener tanto tiempo a los legionarios en entreno, etc, 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 pues realmente ESPN desde dentro del camerino nos sorprende con esta buena alineación que podemos ver en el primer partido de nuestra selección nacional. Así que se las dejo ya en pantalla para que la veamos todos juntos. Y es que la alineación empieza nada más y nada menos que de la siguiente manera. La Nicolás Yuchan en portería, doble central con Sama Yoa y Pinto, Aaron Herrera por un costado, el Martillo Ardón por otro, no está caballo, Coca Castellanos y Rodrigo Sarabia como doble contención. Sí que me dijeron los amigos de ESPN que puede que haya un cambio ahí porque puede entrar a París, pero lo más seguro es que sea Sarabia, Galindo como media punta como lo hemos visto en otras ocasiones, Oscar Santis en la banda de Méndez Line y Cuilapa en la banda de Oscar Santis, es decir Santis en la derecha, Cuilapa en la izquierda y arriba nuestro delantero titular de los Gallos Blancos del Querétaro, Rubio Méndez Rubín. Una alineación que me parece que es la base sin duda alguna para lo que veremos en junio, que son los partidos más importantes y déjenme decirles algo, ahora entre el primer partido y el segundo partido en estos amistosos contra la selección de Ecuador y de Venezuela no veremos muchos cambios y ustedes me preguntarán por qué Pizarra si es quizá cuando más tiene que probar jugadores y es que no veremos muchos cambios por el hecho de que ahora la selección de Luis Fernando Tena no está buscando experimentar algo. Yo les dije algo a inicios de año y a ver quién se acuerda y es cuando Guatemala enfrentó a Islandia, ahí era el momento de probar jugadores, pero ya ahora ya es momento de solo afianzar un once, porque después de estos partidos viene junio, si bien está el partido contra la selección de Argentina, está el partido contra la selección de Uruguay, pero es que experimentar ya no, por el hecho de que ahora la selección nacional de Guatemala tiene que afianzar una base y un once para sin duda alguna poder tener la oportunidad de jugar de la mejor manera en junio y ser una selección que complique, una selección que realmente se muestre diferente y sobre todo podamos tener química, que yo siempre lo he dicho y a ver quién se recuerda también en este su canal, yo he dicho que la química en selecciones no es fácil de conseguir, los jugadores no conviven el día a día y mientras más química mejor se entienden dentro del campo y eso puede hacer sin duda alguna que los jugadores puedan tener más goles en los primeros partidos en junio, que es lo que busca Guatemala para poder hacerle la UPA a Jamaica a República Dominicana que puede ser el caballo negro, así que un once que no me sorprende la mayoría de legionarios que están disponibles van Nicolás George Hayen, Nicolás Samayoa, Aaron Herrera, el caso de Rubio Méndez Rubín y Oscar Santi, si bien para hacer media docena falta Nathaniel Méndez Line, pero creo que es un obviamente un digamoslo así, un once aceptable e inicial sabiendo que hay jugadores en la banca que a Luis Fernando Tena no le disgustan para nada, como lo es Caballo Morales, que yo creo que entre los dos partidos sí que tendrá minutos, jugadores que pueden hacer la diferencia, un Aparicio, un Marlon Renato Sequen, que por lo menos si Sequen en algún momento entra y entra bien, obviamente vamos a ver una dinámica en la selección diferente y positiva, el mismo caso de Pedro Altán, así que me parece correcto, me parece genial y sobre todo me parece que es muy bueno ver que Guatemala en vez de hacer ya experimentos, quizá muchos extrañan a un joven u otro, pero ya estamos afianzando un once y eso es lo que necesitamos, así que ¿qué es lo que tú crees? déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima.